Vamos de tema, entre enero y julio de este año, el hurto de automotores en Colombia creció 19,1% de esto respecto a igual periodo de 2017. En Medellín, mientras la cifra de carros robados ha bajado, la de motos ha aumentado. En los primeros seis meses del año en el país fueron robados 23.011 automotores, es decir, cada día, según a su parte, son hurtados 110. Gracias a Dios no me he visto afectado, pienso que uno debe mantener el auto asegurado y no dar papaya. Las motos son el vehículo más robado en Medellín, según la Secretaría de Seguridad, que revela que en 2018 han sido hurtadas 3.117, 531 en el centro, 321 en Castilla y 315 en Robledo. A mí no me ha tocado ver que le hayan robado la moto a algún amigo o compañero, no. Más que sí roban, pero no tanto como antes, que sí era más delicado. También creo que depende de todos nosotros los ciudadanos. Si nosotros mismos dejamos nuestras motos tiradas, le damos, como se dice, papaya al delincuente. Aunque la cifra de carros robados sigue siendo alta, no lo es tanto si se compara con la de motos. En lo corrido de este año van 777 carros denunciados. Las comunas más afectadas por este delito son Laureles Estadio, seguido de Belén y Guayabal. Se combaten estructuras dedicadas a este delito en particular, que operan, por supuesto, en las zonas géntricas, en algunas otras zonas de la ciudad, como Laureles y como la América, que son las comunas, digamos, más atacadas por este delito en particular. Totalmente se ha mejorado, porque anteriormente había mucho más delincuencia en eso. Aquí en Medellín ha mejorado demasiado eso, pero igual seguimos con el mismo problema. Antioquia, Atlántico y Cundinamarca son los departamentos donde más automotores han sido hurtados en este año. Antioquia, Atlántico y Cundinamarca son los departamentos en este año.